Hey que pasa chavales, vamos a reaccionar a vuestros equipos finales de FIFA 22 Ya estamos aquí en época futi y digo, bueno, vamos otra vez revisando plantillas Que hace tiempo que no he revisado plantillas, la verdad Que hace tiempo que no he revisado plantillas Tenemos aquí unas cuantas plantillas en mi Discord Y Eddy nos ha mandado su plantilla Eddy tiene Leao de MI, Calulu de lateral izquierdo, Kulibaly, Chiellini, Córdoba Un buen equipo, sobre todo es Mbappé, Ceginola Vale, aquí te cambiaría yo a Leao por Ribery Ya que Ribery es francés, te da lin verde con Calulu Pero bro, yo aquí también te pondría a Calulu de defensa central Donde está Chiellini, donde está Kulibaly te pondría a un Varane Donde está Calulu te pondría a un Teo Y Teo es del Milan, al ser Teo del Milan te da lin verde con Leao, con Ribery Y también como es francés te da lin verde con Varane Varane te daría química con Calulu, Calulu, con Córdoba Y seguiría teniendo la misma química Y un equipo bastante mejor y más competitivo Porque es que Calulu, lateral izquierdo Y Leao, DMI, Leao delantero, vale Pero Leao, DMI, se le notan las carencias Leao, DMI es un poquito tronco, no gira Plantilla de Pirse Esta plantilla la hemos visto ahí con Pereira, Kulibaly, Chiellini Vale, esta plantilla que podría cambiar Estoy viendo que tienes Adibala, Ben Yedren en el banquillo Vale, supongo que Puska tira mejor que esto Pero que si tienes todos rodeados de iconos Tienes a Puska, Dybala y Ben Yedren Tira mejor Puska que Dybala y Ben Yedren También tienes a Varela Muy buena plantilla la verdad Los iconos son Nazario, Puska, Kulib, Vieira Y Cafu, muy buenos iconos San Massimim, Vinicius Vale, Pereira lo podrías cambiar por un Teo Que Teo le da 10.000 vueltas a Pereira Teo es mucho mejor que Pereira También te podrías poner a un Kalulu Por Kulibaly Ya que Kulibaly un poquito tronco no gira muy bien Kalulu gira mejor Pero si te da bien Kulibaly lo podrías dejar También te entra ahí un Varane con Kalulu Que es lo que le hizo yo a Edi Varane-Kalulu es una dupla bastante buena Y aprovecha lo que si quita a Pereira Quita a Pereira y te pones a Teo Quitas a Pereira y te pones a Teo Que es muchísimo mejor Vestanya Werner, Kanté, Neymar, Kohl, Puska, Varela Vale, bro Pon a Nuno Mendes Donde está el lateral izquierdo Porque te da química Nuno Mendes donde está el lateral izquierdo Porque igualmente te da química Donde está Tiago Mendes te pones Nuno Mendes Lin Verde con Marquinhos Lin Verde con Kohl También Estoy viendo que tienes ahí a Puska 94 Está ya un punto caducado Puska Prime Sobre todo por el que tiene 4 y 3 Varela, Cielini Vale, si te gusta que los laterales ataquen Ponte a Cuadrado Si te gusta que los laterales defiendan Ponte a Córdoba De verdad Si te gusta que los laterales defiendan Córdoba Y aprovechando que si te pones a Córdoba Tienes a Kohl Puska y Varela Dos de tus tres centrocampistas Son delanteros Tus tres centrocampistas Dos son delanteros Entonces poniendo a Córdoba Podrías poner cualquier jugador de la Serie A Porque es que ahí Kohl no defiende Puska no defiende Y Varela está desaparecido por el campo Ah bueno, es verdad Tiene a Kanté Tiene a Kanté Pues Podrías ponerte a un Divala Toch o algo Con Córdoba Te podrías poner a un Divala Toch Con Córdoba Te podrías poner a un Divala Toch Que Divala Toch es una locura Vamos a pasar a la siguiente plantilla Porque esta ya la hemos visto bien Lo he dicho Divala Toch es una locura Y te quitas a Puska o alguno de esos Esta plantilla Madison Haidara David Kanté Vale Buena plantilla Entre comillas Entre comillas Porque ese de Siley hay que cambiarlo Ese de Siley hay que cambiarlo No me gusta mucho Van Dijk Pero hombre Van Dijk Toch O de Siley Van Dijk Toch es mejor M.I. Martinelli Giorginio Kanté Muy bueno El MD Intenta darle la química al equipo Intenta darle química al equipo Intenta no sé Davies es bueno Pero hay mejores delanteros Y que te entren Tienes que poner un delantero 100% Premier Un delantero que sea Premier Y un lateral derecho Premier Walker Walker rumbo a la final es muy bueno Walker rumbo a la final es muy bueno Y mejor que Haidara y te da la química Yo pondría ahí Walker Ya que no está eso Rick James También tienes el banquillo a Divala Sané Intenta darle química a Casemiro Lateral derecho a Walker Y ya te da la química aunque sea con Madison Walker te da la química a un máximo Con Madison Se te caerían los dos con 10 Y no tendrías ahí 3 jugadores con 7 Tendrías solamente uno También te digo Podéis cambiar el delantero Vamos a pasar a esta plantilla Ronaldinho Son Garrincha Nedberg Rafford Madison Cancelo Rubén Díaz Van Dijk James Alisson Vale Estamos viendo esta plantilla Estamos viendo que tiene 3 centrocampistas Y los 3 centrocampistas que tiene Son centrocampistas ofensivos Que pasa porque tiene 3 centrocampistas ofensivos Se desequilibra mucho la plantilla Tienes que tener 2 defensivos y 1 ofensivo 2 defensivos y 1 ofensivo Nedberg Rafford O Madison Quédate con Rafford Y Nedberg Y Madison lo quitan Te pones a Kanté Te pones a un postbar Aunque sea Que sea un jugador físico Tienes que ponerte uno que sea ofensivo Un MC ofensivo Y el otro Bajito Jugón Y el otro Alto Tanque Esto es un centrocampo Equilibrado Uno Ataque Y dos Defiendan No que los 3 Ataquen Porque es que te van a coger las contras Otra cosa Rubén Díaz Van Dijk Dos Defensas muy gordos Rubén Díaz Van Dijk Dos defensas muy gordos Uno Bajito No que sea bajito Sino que se mueva rápido Tierney Y Walker Son los Son los ideales Tierney Y Walker ¿Te entro en la plantilla? Sí ¿Tendrán monedas? No sé Pero Tierney Y Walker Lorenzo Presupuesto Dos millones Todos entran Me estoy haciendo Cambiar el cuña por Neymar Futi Vale Cuña por Neymar Futi Neymar te daría alquímica Con Marcelo Creo que es Lim naranja Y con Mbappé Lim verde Con Varela Lim naranja San Massimo Vale La defensa Bastante buena defensa Teo Schellini Marquinhos Varane Si metes a Neymar Neymar te entraría 100% Con toda la química Porque Marcelo Brasileño Varela Futi Premium Neymar Futi Premium Le dan Vale San Massimo Intentar la química San Massimo De todas formas Lim verde Te pondría a Neymar Y Dembélé Va a salir Neymar Y Dembélé ¿Y cuánto presupuesto tiene? Dos millones Con dos millones Te dará para Neymar Porque Neymar vale un millón y poco Y Dembélé no va a valer Mucho más que Neymar Con dos millones Te dará para Neymar Y Dembélé Y quitaría a Gareth Bale Y pondría a Dembélé Y cuña obviamente Por Neymar Presupuesto 300k De David Ribery Griezmann Messi Bellingham Vieira Ramos David Lacroix Militao Cafu Courtois Vale Aquí a quién metería yo Aquí Muy buena plantilla Guau San Massimo San Massimo DMI San Massimo Lo pondría yo DMI También Ah 300k Es que por 300k Quien ficha Con 300k Quien ficha bro Como no Es que también te digo Tus tres medios centros Son tres boss to boss Pero son tres boss to boss Que defienden mucho Son tres medios centros Boss to boss que defienden mucho Te puedes fichar a un Benjeder Tots Cambiarlo por alguno de ellos Benjeder Tots O a quién bro Es que claro Con 300k Tus tres medios centros Son tres boss to boss Y ninguno No hay ningún jugador No hay ningún jugador Que se mueva bien Los tres son Bellingham Vieira y Ramos Son tres altos Y gordete Cambiaría un medios centro Para alguien que se gire bien Pondría Griezmann de medio centro Que te da el inverte con Militao Y con Vieira Y pondría un delantero Algo que te dice la química Porque es que tus centrocampistas Son los tres muy defensivos Presupuesto 4 millones y medio Transferible Walker Vale Transferible Walker No te lo había quitado Porque Walker es muy bueno Te puedes poner Varane De defensa izquierdo Varane defensa izquierdo Lateral izquierdo Teo Teo Tots Y delantera 4 millones y medio Tiene Bro Teo lateral izquierdo Si te gusta defender Si te gusta atacar Cancelo Delantero Neymar Futi Estremo derecho Dembélé Si si Y el extremo izquierdo Pues el extremo izquierdo Un Saint-Maximin o algo Con 4 millones Te da para los 3 Futi Con 4 millones te dará Para Saint-Maximin Saint-Maximin Neymar Y Dembélé Con 4 millones y medio Te da para los 3 Si si te da Te da de sobra Yo creo Y más con Walker Transferible Me faltan Messi Y Dembélé Messi Messi Ah no Mendy Mendy por Fernandinho 100% Mendy por Fernandinho Que tal Inverde Con Casemiro Con Varane Y ya tú Tras la química Bueno Cambiará Cancelo No puede cambiarlo No sé por dónde Meterá a Mendy Y Dembélé Dembélé 100% En la banda derecha Ah Pondrá a Mendy También en banda derecha Muy buena plantilla Y Wow Vaya plantillaza Vaya plantillaza Es que no cambiaría yo nada Si acaso te cambiaría El lateral derecho Por un Carlos Alberto O alguno de esos Pero es que también Cuadrado es muy bueno Cuadrado es muy bueno Kielini Kielini también es bueno Es que no cambiaría nada Es que si te pones a Mendy Dembélé Una de las mejores plantillas De FIFA Aprovechando Que tienes muchos SBC footy Te podría entrar también Un Neymar Porque Muchos footy Casemiro brasileño Lo voy a plantillaza Vaya plantillaza Es que no podría cambiar Casi nada Vale Ahora esta plantilla Villaverde Pucca Vale Esta plantilla Me dijo Que no Esta plantilla Bajo Y me dijo Si estaba dudando Entre Rafford O Neymar footy Que le daba para Neymar Y le dije Bro Que te gusta Jugar con mediocentros ofensivos Alto o bajito Y me dijo Juego mejor Con un MC o bajito Y le digo Tu lo has dicho Neymar Bajito Rafford muy alto Neymar Y me ha dicho Vale me hago Neymar Es que claro Tienes de MESO a Rafford De MESO a Rafford Le digo Si te gustan los MC o bajito Te pones a Neymar No te pongas a Rafford Neymar Y me ha dicho Que te va a hacer a Rafford Este moderezo Te podría caber un Dembélé Porque Dembélé Va a ser footy premium Y tienes ahí a Valverde Y te va a dar León verde con Valverde Y ya está Chavales Lateral izquierdo Lateral izquierdo Un Teo O Alessandro Porque Córdoba Lateral izquierdo No es que sea muy bueno Y nada chavales Este es el vídeo Revisando plantillas Si quieres que revise tu plantilla Pues métete en mi grupo de Discord Dale like al vídeo Suscribiros Si no lo estás Y ya está chavales Adiós Adiós